muy buenas tardes a todos bueno bienvenidos un día más al canal y hoy tenemos algo especial algo que en su día dije que podíamos hacer quizás pero las cosas son complicadas y el tiempo a veces que no acompaña y es muy limitado pero hoy tenemos a jorge luces de material bitcoin entre otras porque también vamos a hablar de novatos trading club que es una escuela de trading fantástica y muchas veces me habéis preguntado oye y si hago un curso contigo lo donde me puedo reciclar mejorar cosas pues ya sabéis que yo también oye pues sigo adelante con la formación siempre eso no hay que faltar a nunca siempre hay que hacerlo pues podemos dar cuatro vueltas y a lo mejor encontrar esa parte que a lo mejor no habéis encontrado conmigo pues podéis encontrarla también por otro lado bueno pues muy buenas tardes jorge bienvenido qué tal y va muy buenas tardes encantado estar contigo y compartir este ratito muy bien genial y bueno y quiero compartir con la gente y queremos compartir con todos vosotros la idea de lo que yo considero ya hablaremos más adelante a lo largo del tiempo cuál es la mejor wallet del mundo y es para mí la de material bitcoin vamos a ver por qué por qué queremos que puede ser la mejor wallet del mundo tiene el mejor diseño del mundo tiene un y la mayor seguridad del mundo vamos a ir razonando todo esto que lo decimos porque ya sabéis que me gusta deciros el porqué de las cosas y siempre razonarlo pues si no no vale para nada el decir palabras se las lleva el viento y al aire cosas tonterías no no vale para nada pero sí el ir razonando cada cosa que decimos y lo primero la primera pregunta es jorge como nadie se os ocurre la idea de esto como como nace como nace material bitcoin bueno la verdad es que después de dar muchas vueltas uno de los socios fundadores que ya había tenido experiencia con bitcoin todo hay que decirlo desde 2013 ya de hecho sí 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 bueno pasó por experiencias buenas bonitas malas y traumáticas yo creo de todo tipo le ha pasado sí porque además es que en los años yo digo en la edad antigua de bitcoin antes del 18 por decir la edad moderna y la edad antigua no había información prácticamente era todo y en un mal inglés y muy raro y muy difícil de encontrar un antes y un después y bueno cuenta cuenta anécdotas desde comprar bitcoin a 200 dólares que tú y yo hoy en día vamos daríamos lo que fuera por tener pico a ese precio y decía no hoy lo vendías a 400 y ya ya era increíble no un 100% y tal es increíble en algo nuevo y bueno ahí empezó un poco ya los problemas de algún exchange que no dejaba retirar algún exchange que empezaba a quebrar de hecho él tuvo la experiencia creo que era en empty box o en t gox nunca me acuerdo del nombre en los primeros si tuvo la el llamado mt gox mt gox es y y bueno retiró parte otra parte quedó bueno pues en denuncias etcétera todo lo que hace poco mandaron una carta por cierto de que se estaban intentando a ver si una vez consiguen y bueno ahí surgió un poco ya el tema de seguridad es decir vale dónde guardo esto ya empezó a darle vueltas ya fíjate ya de aquella estamos hablando hace muchos años pero bueno él conoció bitcoin se acercó muy pronto mucho antes que nosotros yo he reconocido que entré un poco tarde pero ya pise acelerador pero yo entré en 2020 cuando es justo antes de toda esta subida gorda un buen momento un buen momento un buen momento ya conocí a ushío y oye pues mira ya hacíamos trading juntos entonces ya empezamos hoy pues mira yo también voy a meter en bitcoin y hoy estoy pensando algo y yo perfecto y qué quieres y ya por lo que entonces obviamente había ledger había trezor había otros dispositivos comentábamos justo antes de la charla no el paper wallet bueno había soluciones los que soy un gran defensor del paper wallet creo que por pero por una razón de base la seguridad ante primero ante hackeos posible hackeo que pueda verlo un ledger por muy ledger que sea ya se haya habido varias cositas que han pasado por ahí y que se han demostrado es muy difícil las cosas como son pero vale pero mi pregunta es yo digo me has dado una idea bueno ya lo he desarrollado más de vosotros crees un poco pronto para hacerte esta pregunta creo que es mejor ir y de eso como en cómo seguir con el nacimiento vamos como parimos esta idea entonces ahí surge la idea de que mucha gente siempre se interesa yo creo que ya es el boom de hecho creo que el récord de inversor minorista retail que llamamos nosotros en trading en bitcoin creo que fue 2021 al final de todo creo que no nos extraña a los de bolsa arriba de la gente que está 50.000 creo que fue el tope ya de mucha gente invirtiendo y bueno hablando conocido decía claro es que me gustaría hacer una alternativa y tal yo decía pero siempre es que esto claro esa la competencia que es es brutal es a nivel yo lo veía a nivel no sé trezor leyer lo veía a nivel industrial pero como competir con no sé con gigantes decía no es que quiero algo la clave es algo que yo le pueda dar a mi padre y que no tenga que hacer más caso nunca de nada entonces ahí fue ya lo que nos abrió un poco los ojos no sobre todo a ellos que estaban desarrollando el producto decir vale algo que sea para mi padre claro pues un poco lo que comentábamos antes que no dependa de nadie que realmente aunque se la empresa muera algún día no dependas de una actualización no dependas de un soporte de esa empresa de llamarles de no es que ha desaparecido y ahora que hago dios mío mis bitcoins cuántas historias por desgracia hay de eso no de gente ya que pierde el aparato se les de ellas y así fue un poco como surgió y eso fue lo que nos definió sin sin quererlo sin saberlo fue lo que nos definió como idea principal de una cosa que puedas dar a alguien que no entiende que si lo hace un poco de broma para no frikis un producto para no frikis saben que no entiende mucho yo digo que el ledger por ejemplo es un producto para frikis si total requiere cierto nivel de conocimiento que sí 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 que para alguien que empiece a bitcoin todos tenemos que sobre todo una persona que coja un ledger la primera vez que lo actualiza se muere del susto porque desaparecen todos sus criptos eso es claro tiene que volver a cargar tiene su historia y no es un tema para que tú puedas andar testeando y probando a ver qué me pasa con esto si hago esto malo no es claro es un tema de dinero es un tema de algo serio y realmente pues así fue un poco como surgió los los inicios y ya digo al final es algo que nos define a la empresa y la gente dice oye pues qué bien algo cómodo fácil y que incluso bueno puedes dar regalar que como ya veremos más adelante que también ahora tenemos campañas de eso no mucha gente está empezando el que eso ocurre mucho cuando creas un producto haces tú creas un producto tienes esta idea lo voy a vender con este fin bien de repente empieza a venir gente pidiendo exigiéndote otras cosas pues si es que me gustaría regalarlo una boda y dijimos ostras perfecto regalo de boda ideal antiguamente bueno se regalaban acciones hace mucho y ahora claro regalas un bitcoin imagínate bueno una porción de 150 200 euros en bitcoin bueno tal y como está ahora entonces imagínate dice el día de mañana se casa dentro de cinco o diez años igual eso vale mucho más entonces ya es una mucha gente que decía no nos que lo quiero para mi cuñado tal quiero regalarle es total buenísima idea y aunque no te lo creas otra línea de negocio que estamos viendo mucho es para bautizos también oye para el chaval antes se creaba una cuenta de ahorro ahora te regalo una placa y con tanto bitcoin el chaval cuando tenga 18 años pues ya veremos una placa la famosa placa que es os la voy a enseñar porque la tengo aquí vale y es esto esto es una placa de material bitcoin es una placa de acero de altísima calidad es bien gruesa como podéis observar además tiene un diseño que es muy bonito muy bonito como 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 surge la idea de un diseño así porque el diseño sigue el diseño sí que llevo tiempo esta parte bueno la voy a enseñar yo también fija un poquito más tuvo su miga tuvo su miga porque la parte del qr que veis aquí aunque parece mentira fuera que más tiempo llevo porque el láser esto obviamente se hace con un láser ya sabéis que los láser tienen cierta precisión de profundidad etcétera etcétera pero claro cuando el láser por decirlo así de alguna manera pinta o quema el metal suelta una gravilla suelta un polvillo sólo hay que limpiarlo etcétera etcétera crear la maquinaria para eso porque hay que luego hablaremos de eso también pero hay que pensar que esto está encerrado es decir no hay personal dentro donde se fabrican estas estas placas entonces claro no había manera de que el qr quedase de la manera que tenía que quedar para que tú la puedas leer con un teléfono fue lo que más problema nos dio a la hora de construirlo el láser fíjate que tiene una presión espectacular pero aún así el qr bueno pues por cómo está construido los bordes y tal había móviles y no lo cogía no lo cogía luego cogimos un poco la idea de tarjeta ya ves que tiene un formato estándar de tarjeta tipo tarjeta de crédito tarjeta que puede caber en una una cartera es una cartera normal aunque este obviamente pesa un poquito para carteras sí 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 porque eso no lo veáis pero el peso es bastante es hombre pero bueno por ejemplo en cuanto a seguridad sí que es algo que tú puedes meter en cualquier sitio es decir sí que te lo que te encuentren esto es complicado es complicado es bastante complicado es complicado ahí va también un poco el tema de la del grosor que ya ves que tiene cierto grosor por el bueno por lo que tiene que aguantar de presión de materiales no podemos hablar también un poco de eso y pero bueno ya nos han contado una anécdota de gente que lo ha emparedado literalmente dentro de una pared o ya hice una casa lo metí ahí dentro obviamente tiene el qr y mete bitcoin cuando quiera pero lo tiene escondido si lo mismo necesitas realmente es tu dirección correcto ya está tu clave privado así la metió alguna vez en un wallet que un compatible y listo y se acabó cualquier wallet universal lo puedes hacer es lo más lo maravilloso es decir no tengo estar cerrado al software de ledger o cerrado al software y las opciones que tenga cualquier otra marca de productos electrónicos porque yo tengo tengo vamos a tener aquí por ejemplo un leyes y muy 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 guay vale este leyes se me estropea me compro otro y ya está pero mi pregunta es y si yo no puedo comprarme otro ledger como narices accedo a mi dinero y lo muevo como le doy permiso al software de ledger para yo sacar ese dinero si era una cosa que habíamos visto también que preocupaba porque ya no decíamos antes un montón de historias de gente que ha perdido se ha estropeado otros que olvidaban la clave el ping lo que sea y claro es un problema es un problema también el tema de material nos dio bastante guerra porque queríamos básicamente tres o cuatro cosas principales una que resistís incendios es un tipo especial primeras pruebas con fuego y tal eso fue bastante divertido de reconocerlo aparte cada fin de semana cada fin de semana una barbacoa para probar la cantidad de fuego que aguantaba si lo voy a con sopletes y tal luego el tema inundaciones esto fue muy anecdótico yo te voy a ser sincero y lo metió la barbacoa mucha gente la prueba mucha gente la prueba entonces inundaciones también decíamos lo tienes en tu casa por desgracia en zonas de españa que sí que sufren bueno españa de fuera de españa de inundaciones te puede pasar en cualquier lado y aunque no sea inundación que sea una fuga o lo que sea pues bueno usillo el fundador con su con su experiencia en buceo dijo pues lo vamos a meter debajo del mar a ver si aguanta y ahí se fueron a la costa corrosivo muerte de coruña a tirarlo ahí con unos buzos que ellos también buscan pusieron una boya y tres meses debajo del agua del mar tomada además yo le dije oye tenemos que hacer una campaña con esto escondido pero convicó y centro que lo busquen la gente está está valorado es una idea es un buscada de tesoro una buscada de tesoro con mi sí 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 y bueno pues allí está ahí forma por ella un poquito de algas y cosas por encima pero después de pasarle una valleta pues como no vamos como los tres meses en el agua del mar y bueno luego ya por lo que te decía la robustez del metal probamos golpes martillazos etcétera etcétera y es un poco lo que lo que más nos costó encontrar ese tipo de metal que bueno que si vais en la página web de material beacon veréis el código del metal que es algo que está registrado es un metal especial resiste todas esas inclemencias del tiempo que pueda y luego os dejaré un link aquí debajo para bueno pues quien quiera verlo comprarlo o tal aunque sólo sea por curiosidad creo que vale la pena verlo pero lo que sí que vale la pena creo que es tenerlo seguro bueno después una vez que estaba eso del producto llegó la gran momento que yo le llamo no de cualquier empresa de cualquier producto vamos a financiarnos conseguir financiación lanzar la publicidad y eso era claro yo recuerdo en esa parte estaba ya más metido en la escuela yo cada día preguntaba cómo vamos cómo vamos venga tal si hay inversores tal hay una reunión de inversores todo el mundo decía hay una inversión una reunión de inversores dentro de un mes perfecto gigante gigante hay 500 personas apuntadas venga fantástico fantástico un evento todo online y ahora aquí vienen varias anécdotas la verdad porque entró muchísima gente últimamente a unas 500 personas gente conocida gente que lo veía por primera vez que era nuevo y empezaron a visitar la página y la página creo que la expetó el servidor de toda la cantidad de gente que entró de golpe cuando se cuando se metió a los informáticos decían también que podía haber sido un ataque tal porque no era normal que de repente el servidor se sature de una página web pero una cosa la primera vez que tenga un elevado número de si se puede se puede eso fue la primera anécdota una muy buena acogida todo hay que decirlo bueno hablamos un poco de todo que es bitcoin como almacenarlo porque esta alternativa es viable etcétera etcétera muy buena acogida dos horas de presentación de webinario y luego al colgar el webinario batallón de llamadas que estuvimos hasta las 2 de la mañana aquí recibiendo llamadas gente que ya quería pues 10 placas gente que quería ya invertir como socio como inversor no oye pues quiero 50.000 euros participar venga cómo hago estoy en no sé dónde llamaban de eeuu era una locura de verdad parecía una auténtica locura y bueno pues eso fue un poco el primer día fuerte ya que dijimos esto ya va en serio ya vamos a si está empezando estamos nacido exactamente ahora ha creado a tope relación de pinzas familiares a las 3 de la mañana y a celebrarlo el primer día que sí fue muy emocionante y curiosamente como suele pasar estas cosas luego viene un poco el susto y bueno el susto fue un toque de atención por parte del banco de por qué trajan dinero de tantos partes del mundo diferentes a pesar de tener tu cuenta de empresa no importa el verdad es justifícame si no te voy a bloquear porque claro esto puede ser algo raro que más viniendo de la competencia sí exactamente gracias a dios ya digo no fuera más pero son 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 anécdotas que van quedando y dices es que la cantidad de cosas que empiezas a pasar y a vivir lanzando una nueva empresa un nuevo producto que me hablabas tú el otro día no de la gente emprendedora de todo está este momento de emprender tanto en españa o fuera y es complicadísimo cualquiera que nos esté oyendo cualquiera que nos esté oyendo los ahora es 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 complicado tiene tiene sus trabas pero bueno se fue ya digo el primer paso nacimiento creación del producto y siguiente paso ya sería la parte logística que ya empezamos a claro a enviar a hacer la paquetería toda la parte logística teníamos teníamos una persona que ya que ya marchó incluso para otra empresa en alemania logística que trabajaba con nosotros que encontró pues imaginaros acuerdos con correos con ups para mandar a todas partes del mundo porque sobre todo al principio había pedidos de todo el mundo increíble y intentar ajustar los costes lo máximo posible o si no los envíos el timing de que no tarde muchos días y bueno hoy en día de reconocer que hay soluciones muy buenas a nivel envíos gestoras incluso de páginas web que ya te gestionan todo el envío toda la paquetería y tú solamente eliges a dónde quieres llevarlo y ellos ya gestionan correos ups de hl lo que sea pero bueno lo único que tengo que decir aquí es que sudamérica siguen dando trabas a la hora de aduanas no puedo decir más de costes y de todos la gente es muy complicado es complejo llega pero es complejo sí 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 a mí me ha pasado alguna vez con alguna cosilla de fotografía y demás y muy 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 difícil yo entiendo muchas veces que se desesperen en argentina para mí ha sido bastante complicado por ejemplo y sobre todo por costes muchas veces los impuestos sobre los impuestos exacto sobre todo por tema de costes sí pero bueno es un tema que ya tenemos solucionado y ahora ya ese flujo constante de envíos yo creo que estamos en un punto lo digo así a nivel personal en que se nos empieza a conocer es un producto bueno obviamente es la opinión que tenemos un producto bueno es que es un producto de mucha calidad de mucha calidad exactamente y yo creo que nos empiezan a conocer ahora y se está juntando entre los que nos empiezan a conocer y gente que todavía empieza ahora en bitcoin porque hay que reconocerlo yo tengo amigos que aún no están en mi vida gente no no claro así aprovecha yo creo que que material bitcoin ha nacido en un momento ideal es un momento porque porque aunque tengamos un mercado bajista que nos va a hacer sufrir y demás el siguiente siguiente ola va a haber una venta brutal en todo todo igual el producto que sea pero específicamente más en un wallet que es tan seguro y que es tan sólido y que tiene esta es que la calidad es que es brutal o sea yo invito a la gente a tener uno en la mano donde dice eso ostras esto fíjate que hablábamos antes de del perfil de cliente que busca ahora material y tal que es una persona pues eso no friki con poco o muy poco conocimiento de hecho tenemos un teléfono de soporte llaman muchísimo whatsapp y tal y son dudas que igual tú y yo diríamos pero quién va a preguntar eso es muy 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 básicas pues obviamente de alguien que se está adentrando en el mundo y una muy graciosa que me quedó grabada esta hay que contarla igual que nos preguntó pero mira eso tiene el límite de o sea puedo poner todos los bitcoins que quieras que quieras dijimos sí hombre los que quieras sí pero sabes que los que tú puedas vale vale pero no hay límite no es que ponga 10 y se acabó yo no no puedes cargar lo que claro tú fíjate la mentalidad la gente igual pensando pues es una tarjeta que cargo ahí lo tengo y son preguntas que en su día con el ledger me hicieron y igual verdad tienen 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 su lógica entre comillas pero pues es por desconocimiento nada más pero es gracioso es y es y es y es ilógico es lógico y una de las cosas que es nuestra misión es precisamente facilitarle a la gente las cosas eso es eso es si ya te digo el teléfono soporte echa humo pero la atención al cliente yo confiamos mucho en que es algo que hay que destacar y hay que potenciar porque realmente la gente luego lo ves no lo agradecía que se queda oye pues gracias me resolvisteis todo y eso también destaca a una empresa yo he visto empresas buenas de competencia de otras muy grandes que incluso han llegado a ser muy fuertes gracias a una atención al cliente un poco más fuerte o más en detalle que las que las propias competencias una de las cosas que define a una empresa es la confianza no sólo no solamente a la defensa sino alguna de empresas sino a su producto a su producto en sí y hay algo que cuando entráis se entra en la página web de material bitcoin es que tú puedes introducir bitcoin directamente no explicaros un poquito eso yo puedo yo entro desde tu página web aparte que puedo hacerlo desde cualquier wallet da igual puedo hacerlo desde vuestra página web por cómo porque esto esto es lo más último lo que estás preguntando es lo más reciente de hecho tiene escasamente un mes y es que después de un año el banco de españa nos permitió nos autorizó a vender bitcoin a través de la página web porque como suele pasar no que decíamos antes de que a veces el propio cliente te da ideas para mejorar o alguien que nos dijo claro es que si ya me pudierais dar la placa con 500 euros dentro ya sería ideal porque yo no tengo ni idea los dijimos vale eso no lo podemos hacer pero podemos facilitar al máximo que tú ya puedas comprar la placa con bitcoin obviamente no van dentro se te mandan los depósitos tuvo jale pero pero si un año el banco de españa papeleo para aquí para allá investigándonos que en el fondo me parece bien te soy sincero porque hay muchísima estafa y me parece bien que investiguen al máximo al máximo al final lo que yo quiero decir y expresar a la gente que nos pueda ver es que cualquier no que te vayan a perseguir porque tú introduzcas bitcoin aquí cuidado la gente tiene que entender que si tú compras bitcoin y no hay no hay ningún intercambio no hay ningún ninguna permuta y no hay una declaración de la hacienda no hay absolutamente nada eso es el básico pero sí que la empresa hasta tal punto tiene una seguridad tan grande que el banco de españa les ha permitido poder vender bitcoin en su página web para que tú lo introduzcas aquí ostras cuidado y ojo porque es claro la comodidad al máximo y nos saltamos un paso por decirlo de alguna manera y es que para que fuese todo más rápido y más cómodo también para nosotros es que no hacemos nosotros esa ni esa venta ni que nosotros enviamos el disco ya la zona empresa intermediaria y ya lo hace ella automáticamente muy bien también genial se quita de problemas y eres un mero bueno en intermediario punto ya está simplemente has puesto ahí la 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 el caparate ya está está muy muy bien yo creo que es algo que es para pegarle cuatro vueltas a la hora de esa mejor auditoría no hay sobre sobre la empresa y el producto o sea el producto y la empresa que respalda este producto o sea yo creo que mejora de teoría que el banco de españa y la gente irá es que el banco españa es una entidad muy muy seria muy muy dura y oye que está ahí que luego puedes tenerlo donde te dé la gana tu dinero y con esto en el bolsillo esto traspasa fronteras bueno en realidad esto tú lo puedes tener siempre en tu casa pero tú vas con tu teléfono y tú cuál es digital y yo que sé la idea es con que guardéis con que software es compatible por ejemplo para que la gente que a ver a qué te refieres ideas con que con qué apps aplicaciones sobre todo lo que solemos recomendar son exodus y cómo se llama la otra que no cada acuerdo exodus y electrón y electrón y exodus y electrón si por fíjate exodus a él está mucho por interfaz como lo que es y sobre todo el móvil y electrón ya es un poquito más profesional ya es un poquito más tal pero bueno de todas formas en la web porque seguramente el que nos está escuchando dirá oye pero no decís que yo no tengo ni idea ahora cómo hago en la web está el tutorial para cómo hacer en los tutoriales para todos es más sencillo además que se ha puesto muy fácil para que la gente pueda fácilmente acceder a ellos muy bueno por eso por eso cuando me lo cuando me lo dijiste y digo es que me parece brutal una empresa española que más queremos chicos ya dice que vamos a apoyar a ver me iba a pasar un poco a los franceses así yo creo que blanco y en botella y lo que para mí es básico vale si leyes desaparece y se nos estropea nuestro leyes no tenemos llaves no hay llave de repuesto no existe no hay forma de sacarlo es que para mí yo creo que el mayor argumento que podemos tener para como mínimo nuestros ahorros hacerlos de una forma sólida ostras no hay gran color entre una cosa y otra seguridad y solidez y para siempre y esto es quien sabe ande nos gusta decir que hay que tratarlo como si fuera un lingote de oro esconderlo guardarlo y además que viene con un packaging maravilloso viene súper bien puesto súper bien presentado es tremendo como viene y bueno la cajita en la que trae que lo metes dentro pero además tiene con importante algo que yo cuando lo dije esto el repuesto habla no es un poquito de este repuesto que creo que es algo interesante porque la dices tengo una pegatina aquí detrás exacto bueno la típica pegatina ya vemos aquí el frontal la dirección pública y aquí el de metal también exacto y está la dirección privada entonces claro como la seguridad es la máxima digamos que nosotros que necesitamos buscar decías una pegatina así claro ya una pegatina te pasa por cualquier lado la escanea no pasan unos rayos y puede ver debajo entonces claro tenemos que buscar una pegatina especial que está como metalizada como bien has dicho por dentro lo cual es imposible de ver lo que hay debajo de ninguna manera es imposible y bueno los recambios es porque la idea es que esto te dure más de 100 años al menos la garantía que damos desde 100 años a nivel materiales de garantía o sea ojo eso no debe da ni kia ya no es el primer ya no es el primero que nos dice pero mira yo es que esto se lo quiero dar a mis nietas y después no te preocupes que aguanta tú tú vete comprándolo ya que aguanta vale vale perfecto y si pusimos un par de recambios efectivamente de la pegatina metálica y claro al final el otro día yo hablando con alguien dice claro es que si hay un gran fuego la pegatina se va a caer ya pero es que si hay un gran fuego lo que más no estaba preocupada ser la pegatina es que hay veces que el cerebro no nos da para mucho pero lo que hay esa de la pegatina se fríe bueno nos llegan muchas consultas a nivel seguridad muchísimas muchísimas preguntas de seguridad preguntas quizá ya más técnicas de gente que igual sabe un poquito más oye si me gusta pero me da miedo a esto otro yo creo que la más evidente que es la que podemos comentar que más preguntan es la seguridad en cuanto a la clave hay gente que nos ha dicho claro es que vosotros la empresa yo creo que ya iba a salir esta pregunta es que igual tenéis acceso a las claves privadas igual alguien las ve igual alguien las está copiando y el día de mañana vamos a ver lo primero que tuvimos que hacer para evitar eso es una empresa o una auditoría externa nos audite a que lo que estábamos haciendo donde se fábrica es así es correcto es vía máquina aleatorio no exactamente aleatorio y una cosa que a mí me recuerda mucho a los que somos ya un poco veteranos la película de misión imposible la antigua que no estaba el ordenador del aquí conectado a la red a internet por eso tenía que ir allí no pues esto es lo mismo este ordenador no está conectado a internet no tiene acceso a ningún tipo y se auto elimina se borra cada cierto cada cierta placa vale esos son detalles que cuando os cuentas dicen y luego le dices sí pero es que es lo mismo que si leyer pues alguien de leyer se queda con tus códigos o si el que te hace la tarjeta visa por lo que sea se queda con tu pin porque es igual que mejor eso es una tontería digo yo una tontería yo trabajé en un banco hace años no veas la cantidad de seguridades cada vez que lleva una tarjeta para cliente eso no puede ver cualquiera al final eso es igual y es lo mismo decir el leyerna no cualquier leyer no me da igual no es más que una clave encriptada ya está entonces si te la levantan te han fundido al final pero para y vuelvo a repetirse aparte de que tengamos esa auditoría de una empresa x sobre la fabricación tenemos ahí al banco de españa si eso no son los cabrones que yo no van a poder puteado seguro si además nos ha dado bastante bastante prestigio porque es lo que tú dices es ese paso que se necesita e incluso ya inversores que estaban con nosotros desde el principio decían oye esto es maravilloso no es decir es como que he confiado en algo que además veo que están confiando las regulaciones pertinentes no los organismos pertinentes y nada eso ha sido fantástico ha costado pero pero bueno ha llegado por fin qué bueno no sé a ver a mí es que me parece maravilloso me parece fantástico y por lo menos por mi parte está claro dónde está dónde está la seguridad luego por la parte que has comentado antes bueno yo comento también que estabais con el tema de novatos trading club y cuéntame un poco porque yo sé que habéis llevado bastantes años que bueno pues quizás al final la unión con con material bitcoin habéis hecho que las dos cosas también tienen una de la otra y la otra de la una y creo que aunque no vayan ligadas pero las propias las propias cripto han hecho que eso ocurra realmente porque incluso en material hay gente que entra por la placa y acá y termina en la escuela que dirás tú es algo que alguien de marketing igual lo descoloca dice joder pero esto yo no me lo esperaba obviamente porque se interesa más por bitcoin y de bitcoin ya se interesan otras cosas y después quiero operar bitcoin además de mis ahorros ahí en la placa pero quiero también hacer un poco de trading con bitcoin a ver y entonces ya entran a sacar el diablo que llevo dentro ahí exactamente entra en la escuela entra en la escuela si la escuela de novatos incluye ahora pues fíjate casi 15 años operando cuando empezó usión su día él solo y actualmente somos más de 20 y pico personas trabajando en la escuela que es una barbaridad una barbaridad es una formación completa la formación completa de 0 a 100 y les enseñamos a invertir en acciones sobre todo en acciones aunque luego tocamos otros palos como cripto o como divisas por ejemplo que la preguntan otra vez vuelve a la carga divisas yo siempre cuando lo mismo yo empecé hace unos 13 14 años y yo empecé con divisas que era lo más complicado claro es que ella es que se movía mucho y decías bueno y me puedo abrir una cuenta pequeña para probar eso no no podías hacerlo con futuros era una locura no las cuentas de futuros pedían muchísimo y acciones podías desde poco pero no te compensaba nada es que no hago nada estoy esperando te moriría de asco y vuelve vuelve otra vez vuelven a preguntar ahora como hay tanta volatilidad una de las grandes peleas que tengo que tengo en la escuela y en el canal en sí es precisamente eso es decir señores que bitcoin está bien eso es fantástico es genial pero hay vida más allá de las criptos y es precisamente la diversificación de valores los que nos puede hacer al final mantener una cartera a lo largo del tiempo y hacerla crecer y eso va poco a poco la gente es que se ha vuelto muy loca y se piensa que va a volver a volver millonario con mil dólares que inviertas y sigue existiendo ese pelotazo yo creo que es muy característico por suerte por desgracia nuestro español no el pelotazo el rápido el de entro ya me hago rico o gano una gran cantidad de dinero es algo que la escuela ya descargamos desde el principio somos muy humildes realistas en ese sentido rentabilidad es del 20% anual que ya es algo que se puede conseguir es que la gente se piensa que eso es que eso es poco es poco es poco si es y 20% anual y nos lo dicen es poco eso es que yo con cripto y ganar no sé cuánto ya ya sí sí pero pero a saber pero hay que hacerlo a lo largo del tiempo exacta consistente no vale que haya hecho una operación del 20 esa es la clave y es curioso porque gracias a hacer eso no a mostrar esa realidad del trade te viene un tipo de perfil de público que es el que tú quieres gente que realmente cree en el trading confía en el trading quiere ganar o rentabilizar sus ahorros de una manera más tranquila consistente pero tranquila y escapa de todo eso todo lo contrario escapa de esos anuncios de coches escapa de eso hace rico y escapa de todo eso y vienen a nosotros realmente es el público que queremos es que a mí me pasa igual es algo que creo que por eso por eso por eso es otra de las de las cosas que la filosofía que tenéis me encanta creo que va muy con la con lo que llevo pegándome unos cuantos años y es eso mucha gente me dice pero que no si tú tienes escuela por como con una dice si ayudas a otro dio como como que no porque no es que al final somos todos complementos cada uno hace cada maestrillo tiene su librillo y gente que hay seguramente pues vaya de mi escuela a la vuestra van a tener una serie de conceptos que unos más mejores otros peores pero que van a poder perfilar y viceversa o sea es algo que creo que todos tenemos aparte dentro de la oportunidad que creo que hay en los mercados que a la gente que realmente la quiera aprovechar pues oye open mind precisamente y que en un mundo como nuestro con el trading hay que reciclarse constantemente perfeccionando pues conceptos técnicas había mucha gente que me ha venido mejor es que yo llevo en cursos cinco o seis mil euros y más y te vas a tirar toda la vida así al final te vas a seguir gastando poco a poco menos porque tu conocimiento más alto no es mayor pero es que sin eso al final mueres al final mueres una vez que se aprendió a nadie en los mercados ya lo sabes para siempre eso está claro pero todo es mejorable todo todo absolutamente todo es mejorable ese profesionamiento del querer saber un poquito más y yo creo que a todos nos ha pasado en trayectorias y además lleváis una formación muy personalizada si lo que te voy a decir ahora una de las claves que nos diferencia un poco de la competencia es que es un curso de uno a uno entonces pues una persona que entra el curso se ve el curso y luego tiene tutorías conmigo con los profesores privadas entonces a la gente le encanta porque dice que bien te puedo preguntar todo lo que quiera todo lo que no entendido todo lo que me hace falta o la duda que tuve hace un año que no me la resuelve nadie y todo eso lo valoran tener 20 más o menos suelen tener entre 20 y 30 clases todo el curso completo es extenso y eso lo valora muchísimo 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 totalmente de acuerdo porque dice la gente claro es que es capaz un poco de te vendo un curso y adiós ahí lo tienes que te están escuchando ahora mismo seguro que están diciendo hola pues si soy esto es genial es fantástico y es gratificante yo creo que también das clase lo notarás a veces a ahorrarle camino a alguien que tú ya has tardado en hacer dices no por ahí no vayas que eso ya me pasó a mí mira es que yo lo digo es que nuestros errores los errores que hemos cometido nosotros anteriormente para ti son gratis siempre te caemos en la piedra porque somos humanos y muchas experiencias son las vives o no no las vas a pero pero no es lo mismo que las vivas con all in con todo allá adentro a que la vivas diciendo no es que me han enseñado a la gestión del riesgo en con la cual me he metido el castañazo pero pero por lo menos no me muerto yo digo mientras hay un contrato y vida a partir de ahí seguro que bueno genial bueno pues espero poder contar contigo si no me quieres contar alguna anécdota más que tengas por ahí para dar alguna clase algo hablar sobre algún tema que aparte bueno evidentemente los de los lo que nos une no dos escuelas unidas por un bicho de metal increíbles pero 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 a lo mejor de pues hablarle a la gente de cosas en del trading son muy importantes son de base y que oye pues podemos alguna forma de psicología que últimamente se necesita tanto yo digo mira en este mercado bajista te va a poner a prueba no solamente en conocimiento sino psicológicamente te va a hacer te va a machacar y es una de las partes que hay que tratar lo veíamos mucho lo veíamos mucho estas últimas semanas de alumnos que decía oye voy bien pero es que me están saltando muchos stops seguidos y veo mi registro de operaciones y hacía mucho que no me pasaba esto es que yo no sé si soy yo porque al final de la formación les hacemos un poco repaso de operaciones y tal y es que me está saltando mucho es que yo creo que es el método al decía uno ya ve tranquilidad tranquilidad vamos a ver qué pasa mira a ver si estás calentando te un poquito exactamente venimos de la subida muy grande muchos han ganado más de lo que es bueno de lo que se suele ganar y quieras que no eso afecta bueno y malo bueno ya lo sé todo adiós y de repente es una corrección no pasa nada ojo que ya esto no es una corrección ya hace tiempo que se sabe y se nota y súmale la volatilidad que estamos viendo varias extremas bigs muy alto índice estirado de repente corrige acciones americanas lo mismo claro es que un stock como antes no te llega y se nota y se nota y además lo comentan en un foro que tenemos privado para postear operaciones y tal y yo siempre les pongo lo mismo digo os dais cuenta que sois 20 los que lo habéis comentado no crees que no es casualidad que es el que está pasando todo lo mismo dice uno juez pero yo pensaba que al mercado además del que mando siempre tenemos ese gran hermano que vigila el mercado y tenemos que decir a él que pensaría él que le hace falta al mercado esto pues es por dónde va a ir ya está bueno pues si nada es lo que es muy buena idea cuando quieras lo hacemos genial pues seguro que hacemos más pues jorge muchísimas gracias ha sido un placer que nos hayas expuesto un poquito la aventura de material bitcoin y de la propia escuela en sí y bueno pues vamos a comunicarle a todo el mundo que tenéis por aquí debajo un link si queréis acceder y verlo bueno pues ver las características que tiene comprarlo es un link de referido ya lo digo ya sabéis que yo pongo el link de referidos y si ganáis algo pues me ayudáis con el canal también algo pero también os digo este vídeo lo ha hecho porque me ha dado ganas no porque sea un vídeo pagado ni mucho menos para nada absolutamente para nada pero sí que es cierto que si oye si compras uno pues a mí me caerá algo para que no vamos a engañar así que bueno pues pues muy bien un placer también para nosotros contaros un poco nuestra historia tanto de escuela como de la placa esperamos que os haya gustado las anécdotas seguro que alguno os sacamos la sonrisa y si hombre me apetece que hagamos una charlita cuando quieras nos volvemos a ver y comentamos algún tema que esté así un poco grande genial perfecto pues bueno y a todos vosotros como os digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompaña chao chao